Y bueno, es importante mencionar que en nuestro país una de cada cinco personas que tienen este virus no lo saben. Así es que es muy importante pues la detección y hacerse análisis pues con cierta prioridad. Y mire, el Papa Francisco reconoció una severa preocupación sobre este tema de la Iglesia por la utilización de los preservativos para luchar en contra del SIDA. Interrogado en la víspera del Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad sobre la controvertida oposición de la Iglesia al preservativo, el sumo pontífice señaló que sobre este tema la moral de la Iglesia se encuentra ante un dilema. Sin embargo reconoció que el problema es mayor. La demanda me sembra troppo piccola. Mi sembra anche una pregunta parciale. Sí, es uno de los métodos. La moral de la Iglesia se encuentra, penso, en questo punto davanti a una perplessità. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.